Más de mil venezolanos fueron expulsados de Paracaima, Brasil, por residentes enardecidos que quemaron hasta los artículos personales que llevaban. Es una gran ola de xenofobia en muchos países, mientras crece la emergencia en otras fronteras por el éxodo migratorio en Venezuela. Otra crisis de angustia para los venezolanos. Y que tiene que ver, entre otras cosas, bueno, lo último es ya la reconversión monetaria. Tú sabes que le ponen un nombrecito a todo. Rian Brito está aquí con nosotros. ¿Qué es la reconversión? Suena bonito, ¿no? Sí, una medida que busca Maduro calmar la inflación y quitarle 5 ceros al Bolívar y que ha generado confusión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Docenas de inmigrantes están varados en Ecuador sin pasaporte y desesperados por llegar a Perú. Pero si no tienen el documento no podrán hacerlo. Mientras, en Brasil, el rechazo al éxodo desmedido de venezolanos terminó en un violento enfrentamiento. Veamos. Así fueron expulsados al menos 1.200 venezolanos de Paracaima, al norte de Brasil. Los residentes enardecidos quemaron las tiendas de campaña y los artículos personales de los que se han instalado en esa zona, escapando de la crisis que aqueja su país. Todo porque presuntamente un venezolano atacó a un comerciante de la zona. Quemaron todo, los brasileños sacaron todas las cosas, maletas, todo lo que está. La crisis humanitaria sigue traspasando las fronteras de América del Sur. Ahora el punto álgido es la frontera ecuatoriana, donde los venezolanos están varados en su trayecto hacia Perú, porque ahora necesitan un pasaporte para poder entrar al país. Pasando a Rancho aquí, voy para Perú. No sabía nada del papá de ellos. Y aquí me robaron, pues. No ha hecho cómo llegar allá. Más de 4.000 venezolanos llegaron a entrar a Ecuador solo en un día. Hoy la entrada a ese país es un punto incierto, donde abunda la necesidad y el frío. Lo que queremos ir para Perú es a trabajar. Queremos ayudar a nuestros familiares. Yo por lo menos tengo dos hijos, vendí mi casa, ya no tengo nada. Yo no me puedo volver a Perú con las manos vacías, para Venezuela con las manos vacías. Mientras unos venezolanos buscan escapar, otros se mantienen en el país a la espera de lo que pueda ocurrir con la reconversión monetaria anunciada por Nicolás Maduro. A partir de hoy, el Bolívar tiene 5 ceros menos. Este proceso paralizó hoy al que fuera uno de los países más prósperos de Sudamérica. La desinformación reina entre los ciudadanos. Ese es un engaño, un maquillaje que está haciendo el gobierno a la economía nacional. Esto es un tremendo engaño. El quitar 5 ceros para nada mejora la economía, en absoluto. Le mejorará los robos que ellos hacen. La gente va a estar confundida. No existen afiches donde expliquen cómo se convierte la moneda nueva a la vieja. El salario mínimo, que era de aproximadamente un dólar con 80 centavos, pasará a 30 dólares a partir del 1 de septiembre. Muchas compañías creen que no podrán soportar los ajustes y que esto traerá consigo lo peor. La oposición convocó a un paro general para rechazar las medidas económicas del presidente Maduro para este martes. Por cierto, que sobre la crisis migratoria, Estados Unidos anunció que enviará un buque hospital de la Marina estadounidense a Colombia para ayudar a tratar a algunos de los cientos de miles de personas que han oído de Venezuela por la crisis. Seguimos con más noticias.